¿Qué tal gente? Muy buenas a todos. Bienvenidos al segundo capítulo de Master Forion. En esta oportunidad estamos, donde la habíamos dejado obviamente, que acabamos de colonizar el planeta Elos, donde teníamos un planeta árido con bastante capacidad poblacional, pero bueno, orbitando una estrella verde, que bueno, no se, no tiene mucho sentido, pero bueno, nada, estamos acá tratando de ver si podemos pilotearla, tratando de expandir nuestras fronteras, y básicamente lo que yo quiero hacer ahora es diseñar la estrella verde. Una nueva nave colonia que tenga un motor un poco más fuerte para avanzar a más de 4 parsecs de donde nos encontramos. Por ejemplo, la nave colonia solamente se puede mover hasta distancias, por ejemplo, hasta acá, un radio así, digamos. Ahora, hasta acá, hasta acá, o hasta acá, no va a llegar ni acá. Así que se me complica bastante. Por ende, nuestra tecnología debe estar orientada a lo que es la propulsión. Por ende, yo voy a aumentar esto, la capacidad de investigación en propulsión. Y voy a esperar, obviamente, que se desarrolle la tecnología necesaria para aplicarla en un nuevo diseño de nave. Recuerden que, bueno, primero que nada, voy a pedir disculpas por el sonido que escuchan de micrófono, porque se escucha como un... No sé cómo arreglarlo. En realidad sé cómo arreglarlo, pero se me va a escuchar mal a mí. Se me va a escuchar como adentro de un inodoro y la verdad es que no tiene sentido que me escuchen así mal. Así que estamos, bueno, bancando al menos por hoy, en este capítulo, este sonidito medio feo. Bien, a ver, estamos... Tenemos acá el sol, básicamente el planeta terreno, bien. Mucha población, muchas fábricas. Crecimiento más uno. Y estamos explorando los lugares de acá. Voy a irme hacia acá. A ver. Bueno, no me da pelota, o yo estoy... Ah, estoy acá, perdón. Listo, yo estaba ahí. Ok, y acá estaba, bueno, en pleno viaje hacia allá. Así que voy a irme. A ver. No, está bien. Siguiente turno. Bien, perfecto. Como les prometí, ahora sí hay música en este video, si no era medio bodrio. Bien, nueva tecnología. Ok, tecnología de computadoras. Vamos a incrementar... Esto. El control robótico. Bien, hemos encontrado un planeta estepa. El problema es el siguiente. Es pobre. Por ende, la verdad es que no tiene sentido ni siquiera colonizarlo. O al menos deberíamos dejar ese planeta como para poner una mini base y tenerlo para expandir fronteras. Pero la verdad es que es muy, muy raro que podamos hacer algo de un planeta así. Yo normalmente suelo utilizar planetas pobres para poder poner una basecita y usar los de nexo entre planeta principal productor de tropas y naves y un planeta enemigo, qué sé yo. O u otro planeta que yo quiera colonizar. Bien, vamos a acercarnos a ver... No, estamos bien acá. Voy a ver el sol. Bien, barco no tiene... Barco, ¿qué estoy diciendo? La nave no tiene producción. Debería comenzar a diseñar una nueva flota. El tema es que necesito saber qué es lo que tengo. A ver, vamos a ver. En escudo tenemos un clase 1. En motor tenemos el motor retros. Armadura titanium 2. Bien. Bueno, bastante. Me esperen que voy a sacarle el sonido del teléfono porque si no va a estar todo el día así. Llegan whatsapps y se escucha todo. Miren, vamos a hacer un diseño de una nueva nave de combate porque la verdad es que... Esperen que salgo de acá. La verdad es que con las que tenemos sin escudo no tiene sentido. Voy a diseñar una nave grande, una nave de crucero. O una corbeta mejor. Lástima que no tengo los diseños de Star Trek. Tengo estas naves muy clasiconas. Así que me voy a decantar principalmente por hacer una nave, digamos, media cara. Pero que me sirva para combatir al enemigo o incluso a las amebas espaciales y cosas por el estilo. A ver. Armadura titanio. Vamos a poner la computadora. Computadora Mark I. Obviamente hay que tener en cuenta el espacio de la nave. Recuerden que si tiene un espacio de 204 y estamos utilizándole todo, no tiene sentido. A ver. Clase 1. Esto que conoces. Hammer 1. Ok. No puedo ponerlo por el tamaño. Bien. Total Space 204. Espacio disponible 30. Bien. Así que ya solamente con la computadora y con el escudo no podemos producir más nada. Por eso hay que decantarse sobre qué es lo que vamos a utilizar acá. Vamos a cancelar. Vamos a limpiar esto. Vamos a elegir una nave enorme. Un Dreadstar. Que es el nombre de la nave. Pero es una nave súper enorme. Con un espacio de 5100. Bien. Computadora Mark I. Escudo clase II. Fíjense. El costo. El tamaño. Y el poder que tiene. Que necesita este coso. Que básicamente tenemos un... No sé. La energía muy baja no va a funcionar. Bien. Vamos a ponerle esto. Armadura de titanio II. Motor. Ahí estamos. Maniobra 1. Y armas. Ahora sí. Bueno. Láser pesado. Le ponemos varios lásers. Tres lásers. Cuatro. Ahí tenemos. Bomba nuclear. Misil nuclear. Cinco disparos. Más una velocidad. Vamos a ir por este. Y vamos a ponerle... Bastantes. Ahí vamos. Y como esta le ponemos... Un láser como un hacho. Que no... No gasta prácticamente nada. Ahí estamos. Y de especial le ponemos... Bueno. Escanar de batalla. Podríamos ponerle... Acá deberíamos quizás bajar un poco. De especial le gustaría ponerle los tanques de gasolina extra. Dos mil quinientos. Es una locura. Ya de por sí gastamos un montón acá. Por ahí. Si hacemos así... A ver. Parece que no me alcanza. No. Es muy pesado esto de las armas. Si saco todas creo que me alcanzaría. El tema del diseño de las naves... Toma mucho tiempo pero vale la pena. Fíjense. Ni siquiera me deja poner los tanques de gasolina... Necesarios. Va. Que yo necesito. Lo que podremos hacer es lo siguiente. Bien. Nave grande. Computadora. Ninguna no. No tiene sentido que no le ponga ninguna. Pero vamos a utilizar una existente y rediseñarla. Pero vamos a hacer después. Porque tengo que pensar... Primero tengo que... Descubrir nuevas tecnologías. Y después ahí con eso ya hacer algo. Si no ahora así como estoy... Con la poca tecnología... Básicamente armar una nave. Ahora es un desperdicio. Y luego crearla. Y con el gasto que tiene... No tiene sentido. Lo que sí necesito ahora yo... Es expandir un poquitito. Por ejemplo... Hacia el sur. Y ver si ahora yo puedo colonizar este lugar... Que tiene un planeta radiado pero rico. El tema de los planetas radiados... Es que es medio peligroso para la población. Así que la población no va a crecer acá... O va a estar limitada a su crecimiento. Vamos a centrarnos en hacer esto... Ya que hasta ahí llego con la nave de colonia. Hacemos chips. Apretamos hasta acá. Hasta tocar la nave de colonia. Le damos producción. Vamos a sacar primero... Esto va a ir bloqueado. Perdón. Ahí está. Ahí lo bloqueamos. Ahí está. Y vamos a gastar recursos económicos para crear la nave. Voy a bajar los de defensa. Y voy a bajar los puntos de industria. Y subir aún más... Estos, ¿eh? Siguiente turno. Ahora sí. Con una nueva nave de colonia podríamos hacer algo. Bien. Sistema de propulsión de hidrógeno. Rango 6. Vamos con este. Ok. Siguiente turno. Bien. No me puedo expandir hacia ningún otro lado. Creo que hasta acá llego. Bien. A ver. Si llego hasta acá. Bien. 10 turnos. Uf. Mucho viaje. Perfecto. Vamos a expandir entonces en la exploración de nuestro mapa. Hacemos foco en el sol. Y seguimos avanzando a lo largo de los turnos. A ver qué onda. Me encanta el diseño de este mapa. Gente. Imagínense ustedes con un disquete que dice Master of Orion. En el año 93 jugando esto. Yo en el 93 tenía un año y meses. Así que. Mucho no puedo decir. Pero. La verdad que si yo hubiera tenido este juego. Cuando yo por ejemplo tenía 7 años. Y tenía mi compu ahí. Mi 486. Hubiera sido feliz. Básicamente porque es un juego súper completo. Para tener los años que tiene. O sea. Quien en el 93 se desarrollaba algo así. Bien. Un planeta terrano. Celsi. A ver. Celsi. Bueno. Llegamos al límite de población. Celsi. Que es ese planeta de acá. Necesita ser colonizado por mí. O sea. Lo necesita. Así que voy a hacer lo siguiente. Voy a poner una nave de colonia. Para donde voy a diseñar una nueva. Voy a poner. Especial. Tanque de reserva de gasolina. Y. Bueno. Miren. No me alcanza. Debería hacer lo siguiente. Limpiar. Nave enorme. Tanque de gasolina de repuesto. Y. Colonia. En cuanto al motor. Si yo le pongo un motor más copado. Creo que llegaría hasta ahí. Extiende el rango a 3 parsecs. Bien. Esto está bueno. Ya ahí lo voy a dejar. Tengo espacio de 1270 más. Así que estaría bueno ponerle. Más cosas. A ver. Ahí estoy instalado. Voy a hacer clic. Ok. Armadura de titanio. Bueno. No le voy a poner nada. Solamente lo básico. El motor. Sí. Velocidad de combate. Bueno. Lo tengo por básico. Misiles y defensas. No le voy a poner nada. Así que. Vamos a construir esta nave. La voy a llamar. No sé. La matriarca. Ahí está. Y con esta nave voy a colonizar ese super planeta. Así que construimos esto. Me voy a ir al sol. Tenemos 10 turnos. Y voy a hacer foco en la matriarca. 50 turnos. Así que. Voy a tratar de asignarles el número máximo que pueda. Ahí está. Y de esa manera obviamente colonizar ese planeta. Me va a costar muchos turnos. Mucha población. Fíjense. Si bien crece. Bien. Beta Ceti es un planeta mínimo. Chiquitito. Ok. Dice que la tecnología en armas no sé qué cosa. Bien. Llegamos al máximo. Perfecto. Bien. No dije nada. Vamos bien. Vamos a ver cómo va Elos. Bien. Elos ya tiene ahora sí producción de ecología. Está bueno en cierto modo porque. Ahora la población comienza a crecer. Si bien es un planetario en el cual los humanos viven ahí en medio. Imagínense ustedes viviendo en Marte. O sea. Más que los polos no hay otro bioma que puedan conocer. Está bueno porque nos ayuda a tener una nueva base que quizás puede centrar en la producción de naves. Y al sol dejarlo para producción no sé de tecnología. Por ende cuando yo tenga este planeta al full desarrollado. Al full con super tecnología. Voy a aumentarle al nivel tecnológico máximo. Cosa de que me saque tecnologías a full. Tiene la tecnología muy baja este lugar. El sol. Lo que hizo fue automatizarme. La matriarca. Así que voy a poner siguiente. Bien. Me aumenta el crecimiento de la población en el máximo. No sé por qué. Pero bueno. Parece que es como que está automatizado. Pero bueno. Vale la pena. Bien. Planetología. Esporas de muerte. Colonización de planetas muertos. Tres unidades. Bien. Vamos a esto. Que es el control de planetas muertos. Esto es bueno para poder colonizarlos. Ok. Vamos a poner entonces. Siguiente turno. Seguimos creando nuestra nave matriarca. Básicamente yo debería estar explorando otros lugares. Así que voy a expandirme. Hacia acá. Con nuestros exploradores. Ojo con lo que nos topemos por ahí. Porque es muy factible. Que nos crucemos con una ameba. Con un gusano espacial. Con alguna porqué. Con piratas. Así que básicamente si yo me hago el loco. Posiblemente me rompan la nave. Y la verdad que crear y gastar recursos en otra navecita. No tiene mucho sentido. Yo la verdad prefiero cuidarlas. Pero la verdad que esto de la exploración espacial. Nos va a costar. Y bueno. En su momento. Alguna nave nos va a tener que destruir. 20 turnos para la matriarca. Esperemos que llegue a Celsi. Por favor. Si no llega a Celsi. No sé. A ver. Porque ya le puse motores. Bien. Un planeta jungla. Los planetas junglas suelen ser un poco más chicos que los terranos. Pero son habitables. Lo mismo que un terreno normal para un humano. Fíjense. Está orbitando una estrella roja. Una enana roja. Por lo que estoy viendo. Se puede vivir tranquilamente. No. No es una enana roja. Es una grande. Es una gigante roja. Porque estoy viendo que están las enanas. Acá están las medianas. Así que nada. Bien. Vamos para acá entonces. Una galaxia enorme. Vamos al mapa. Así vemos la galaxia. No tiene forma de galaxia. Como quizás Master of Orion 2. O Master of Orion Remastered. O Stellaris. O Distant Worlds. O no sé. Polaris. Hegemonía. En fin. Les podría nombrar mil juegos de 4X. O Aurora. Bueno. Aurora usa cartas estelares reales. Por ende ustedes van a ver el sistema solar real. Y jugar en el sistema solar real. Con cartas estelares de verdad. Acá lo que vamos a ver. Es un sistema fantasioso. Digamos. Bien. Es más que nada una galaxia irregular. Me gustaría llamarla a mí. Bien. Tenemos acá. Bien. Muy rico. Deberíamos colonizar este. Luego podría crear una nave de. Ah. Muerto y hostil. Ah. Bien. No puedo colonizarlo. Obviamente orbitando un pulsar es medio complejo. Pero este sí. Bien. Siguiente turno. Ustedes preguntarán por qué Cuerno Meligilios Humanos. Teniendo tantos alienígenas copados. Básicamente porque yo no suelo batallar en ningún juego de construcción. Ni 4X. Suelo ser muy pacífico y muy diplomático. En todos los juegos. Por ende los humanos tienen muy buena diplomacia. Siempre tenemos bonificación a la hora de hacer. Digamos migas con los demás. Buenas migas con los demás. Y básicamente es por eso. Trato de centrarme. En la diplomacia más que en la guerra. Y tratar de arreglar todo por las buenas. Los otros quizás. O muchos jugadores. Opa. Un planeta árido con artefactos. Esto es súper súper colonizable. Dobla los puntos tecnológicos. Los exploradores. Encuentran las ruinas de Aurora. Aú. Ah no. Ok. Encontraron ruinas donde me dieron una nueva tecnología. Ay qué susto. Pensé que habíamos encontrado Orión. Bien. Planeta jungla. Planeta Aurora. Esto lo vamos a... Miren. Hablando de Aurora. Ahora vamos a colonizarlo. Este lugar también es técnicamente insta colonizable. Lo que me gusta es que las mini navesitas. Tienen un diseño. Miren esta navesota. Le hubiera cambiado el diseño. Le puse un diseño medio horrible a este. Vamos a ir a las flotas. Estos exploradores creo que tienen... Cancelamos. Donde corren la que estaba. Small. A ver. Small. Bien. Creo que solamente tiene espacio para los tanques de reserva. Claro. Son más chiquititos. Entonces claro. Te extiende a 3 parsecs. Claro. Deben tener esto y un mini láser. Ah. Mira. No me puedo poner. Bueno. Son naves sin combate prácticamente. Así que... Son naves únicamente para la exploración. Naves científicas a lo Star Trek. Así que... Bien. Esto lo voy a dejar acá porque quiero que este lugar esté vigilado. Y este lugar con planeta jungla. La verdad es que lo voy a dejar. Y lo voy a colonizar más tarde. Pero por ahora no me interesa. Bien. Seguimos produciendo la super matriarca. Imagínense ustedes en la tierra. Y viendo ahí como se construye la matriarca. La super nave. Para colonizar otros planetas. Bueno. La ecología se auto... Regenta. Bien. Un planeta ultra rico. Pero radiado. Ah. No. Muerto. Bien. Es como si hubieran... Como si ustedes hablaran de la luna. Por ejemplo. O de mercurio. O de... No sé. Ah. Europa no. Porque Europa tiene agua. No sé. Un planeta como mercurio. Por ejemplo. Muerto. Bueno. Básicamente hablamos de ese planeta. Vamos a explorar otros lugares. Como acá. Bien. Vamos al sol. Bien. Siete turnos para la matriarca. Bueno. El sol ya tiene su población al máximo. Obviamente va cargando gente a la matriarca. Y ahora sí colonizamos un nuevo sistema. ¿Eh? Donde vamos a abrir las fronteras de nuestra raza. Imagínense ustedes acá. Ok. No hay planetas habitables. Imagínense loco. En el año 2200. Y pudiendo ya colonizar otros planetas. Viajando. Lamentablemente nacimos. Somos muy jóvenes. Para explorar el espacio. Y somos... No, perdón. Nacimos muy tarde. Para explorar la tierra. Y nacimos muy temprano para explorar el espacio. Bien. Tenemos la matriarca. Entonces. Dime que sí. Dime que sí. Bien. Llega hacia entonces. Celsius. Un planeta terrano. Y luego deberíamos colonizar Aurora. Para ello. Lo que voy a hacer. A ver. Lo que voy a hacer es centrarme. Esto. Las naves ya están. Vamos a darle toda la prioridad a la tecnología. Ahí está. Vamos a aumentar un poco acá. Y vamos a darle prioridad a la tecnología. Y el desarrollo de nuevas cosas. Para nuestro imperio. Elos. Bueno. Industria máximo. Basta de industria. Por favor. Bien. Voy a poner esto en clean. Voy a bloquear esto. Y voy a aumentar la puntuación. O sea. Llego al máximo de producción o de industrias. De tecnología. Cuanto más tecnología. Obviamente mejor y más rápido se van a producir. Las distintas tecnologías nuevas que tengamos. Por ejemplo. Yo estoy centrándome en la de propulsión. Si bien hay que sacar armas. Pero bueno. Prefiero concentrarme. Y confiar en mi diplomacia. Que en las armas. En escudos de deflectores. Vamos por escudos personales para las tropas. Vamos con escudos personales para las tropas. Siguiente turno. Ok. Bien. Parece que en un turnito más llega la matriarca a Celsi. Y vamos a colonizarlo. En el año 2359. Perfecto. Nuevo planeta gente. Ahora sí que es autorregente. Porque Elos llegó al máximo de industrias. Bien. Lo que voy a hacer es aumentar. Ahora fue a toda la tecnología. La defensa planetaria. Ven que ahora no hay más producción de industrias. Porque llegó al máximo. Por ende. Ahora vamos a ir directamente. A utilizarla en naves. Defensa. O incluso tecnología. En los puntos de acá. Bueno. Celsi tiene una nueva era. Digamos. Así que ahí tenemos nuestro nuevo planeta. Vamos a ver qué lindo. Ahí está. Miren. Bastante. Parece un planeta océano. Más que terrano. Aunque acá hay planetas océanos. Pero tiene mucha pinta un planeta océano. O sea. Está cubierto de agua. O tiene hielo. No sé. Es medio raro. Pero bueno. Orbita una gigante amarilla. Así que. Debe estar un poco lejos de su estrella. Ya que son media calientes. El sol nuestro es bastante caliente. Bien. Siguiente turno. Avanzamos. Celsi únicamente produce. Obviamente industria. Para que esto vaya produciéndose de a poco. La población. Y todo por el estilo. Elos. Está gastando en tecnologías. El sol. Bien. El sol está. Únicamente basándose. En la producción de tecnologías. Miren. Yo voy a ir acá. Y a diseñar una nueva nave. Aunque sea de combate mediana. Voy a. No me gusta este diseño. Yo por qué no elegí los rojos. Porque me gustan más los diseños de Star Trek. El tema es que no me acuerdo si había una manera de cambiarlos. Me parece que era por color. Pero bueno. Ya está. Bien. Cuando juego con diseños de nave de Star Trek. Me encantan. Me vuelvo loco. Bien. Pero lo voy a hacer el siguiente capítulo. Vamos a 21 minutos de video. Entonces ya. La verdad es que. Voy a guardar. Y voy a mostrarles algo. YouTube 1. Perfecto. Y ahora vamos a ver mi partida. Y lo voy a mostrar las naves de Star Trek. Que están muy, muy copadas. Cargamos la partida entonces. Esperamos que cargue. Miren. Les muestro. Tenemos. Esta que tiene una recontra pinta de Star Trek. La fragata también. Miren lo que es. Parece una. Es una Enterprise. Una clase constitución. El Dreadnought. Es hermoso este diseño. Y luego tenemos acá. Bueno. Un Scouter. Como le había puesto yo de nombre. Y todo lo demás. Tenemos bastantes planetas colonizados. Creo que no he encontrado ninguna raza aún. Pero es una partida personal mía. Que yo juego a veces cuando tengo ganas de. Poner Master of Orion de un lado. Miren la cantidad de tropas que tenemos. Miren. Defensas. Cuando por ejemplo. Quiero jugar Master of Orion. Y ver Star Trek a la vez. Y bueno. Lo pongo en metanina y lo juego. Mientras veo Star Trek. Gente. Gracias por acompañarme en este nuevo capítulo de Master of Orion. Nos vemos hasta el siguiente capítulo. Que seguramente va a ser muy pronto. Es un juego que tengo muchísimas ganas de viciar. Y la verdad que seguramente van a ir noticias muy pronto. De videos en el canal de este juegazo. Nos vemos. Y gracias por acompañarme. Hasta la siguiente. Chau chau.